en qué situación está borja empezamos contigo el tema a día de hoy de ucrania y rusia de esta invasión bueno a día de hoy el escenario más probable que tenemos en este conflicto es una guerra de larga duración una guerra de desgaste en la que ambos bandos ahora mismo tienen incentivos para seguir guerreando entre sí porque todos creen que pueden mejorar su situación en el campo de batalla y llegar a una hipotética mesa de negociaciones en mejor lugar del que están ahora y como los dos piensan así y como rusia no se va de ucrania y ucrania sigue teniendo la voluntad de recuperar su territorio pues de momento parece que la guerra va a seguir y va a seguir por mucho tiempo porque de hecho ayer mismo a última hora putin destituyó al ministro de defensa soy gu y puso en su lugar a un bueno que era vicepresidente de vicepresidente primero de la federación rusa y básicamente ha puesto un economista es un civil es un civil que nos está diciendo con esto que básicamente lo que busca es pues entrar en una economía de guerra que le permita a rusia pues bueno transformar toda su industria militar para soportar una guerra de larga intensidad durante mucho tiempo y por otro lado hemos visto como eeuu ya ha aprobado el gran paquete de ayuda a ucrania que si sumamos eso a lo que ha hecho reino unido y a lo que planea la unión europea pues tenemos que ucrania también va a tener material y hombres que también ha aprobado una nueva ley de movilización pues para mucho tiempo no entonces de momento el conflicto está enquistado y luego también hay que tener en cuenta que cómo están las cosas en el frente vale en el frente lo que tenemos es bueno hubo el verano pasado una contra ofensiva ucraniana con con brigadas nuevas con material de la otan que al final fracasó en tomar los los objetivos estratégicos que se había planteado y entonces en ese momento rusia empezó una serie de ofensivas pues sobre todo en la zona de abdivka en la zona de bakmut en las que básicamente han estado tirando carne y a la picadora y perdiendo pues cientos y cientos de blindados de tanques un montón de material y estamos viendo como las defensas se están imponiendo a los ataques porque pues por ambas partes por ambas partes y porque porque básicamente la guerra con la introducción de los drones y sistemas de vigilancia ha cambiado esto lo dijo el antiguo comandante en jefe de ucrania saluzny básicamente él dijo de tenemos monitorizado en tiempo real las 24 horas del día el campo de batalla tanto los rusos como nosotros los ucranianos dijo en eso quiere decir que cuando alguien está planeando un ataque cuando entra una columna de blindados en cualquier punto de enfrente en el otro que el cuartel general contrario lo saben y pueden oye pues tener ahí la artillería lanzar los drones fpv que ahora están funcionando también como un videojuego se parece el command and conquer o el starcraft totalmente tu mapa y vas viendo se mueve todo y si a eso le sumamos que las defensas cada vez son en más profundidad porque les están dando tiempo a fortificar cada vez más líneas de defensa a ambos bandos pues tenemos que avanzar y romper el frente de batalla es muy muy complicado cómo se va a conseguir en el momento en el que uno de los ejércitos no pueda más tenemos señales de que ambos ejércitos se están debilitando por ejemplo el ejército ruso vemos que cada vez utiliza más armamento de los años 50 por ejemplo los tanques te 55 son del 55 es el año en el que entran en servicio no pues estamos viendo que al principio se utilizaba no se utilizaban luego se empezaron a utilizar como apoyo como una especie de artillería autopropulsada y ahora se están utilizando ya en ataques en asaltos no lo mismo antes veíamos como los bmps los grandes blindados llevaban a la infantería y ahora como están utilizando una especie de carritos de golf los desert cross chinos y les están mandando prácticamente sin 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 nada no y también hemos visto como en ucrania en parte porque se han tirado seis meses sin recibir ayuda a eeuu pues también han ido perdiendo muchas capacidades especialmente una de las claves de esta guerra sino la clave más importante que es la munición de artillería la munición de 155 milímetros sobre todo es la que utiliza la mayor parte de los cañones es la que va a marcar quién tiene más potencia de fuego para vencer al otro y ahora están ambos bandos en una carrera industrial por tener el mayor número de artillería pero vamos que rusia ha tenido que recurrir incluso a corea del norte para que le vendan artillería y ucrania lo ha pasado muy mal en estos meses que no ha recibido ayuda a eeuu quién está ganando a día de hoy si esto fuera fonseca un una especie de de videojuegos street fighter quién tiene más vida y quién menos estamos empatados aquí no sabría decirte exactamente no hay un claro vencedor a día de hoy a ver yo te digo dónde creo que van los tiros vale y me voy a mojar y te voy a decir de hecho esto es muy especulativo y de hecho no sé si hacer un vídeo sobre ello pero me lo estoy planteando luego me decís si lo hago no vale el escenario que yo veo en el largo plazo es la guerra no va a terminar nunca vale bueno nosotros nos vamos a morir y la guerra seguirá estamos hablando de no años sino décadas esto va a ser un conflicto congelado como corea del norte corea del sur porque porque como bien dice borja es una cosa que se ha ido alargando ahora mismo hay señales de desgaste en ambos lados pero ninguno de los dos lados va a aceptar una derrota esto es existencial para ambos lados entonces si alguien está esperando la foto la típica foto de celensky putin dándose la mano con un líder entre medias o sea biden o erdogan o quien sea eso no va a pasar entonces la guerra se alarga como 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 corea del norte corea del sur o israel y palestina ahora bien como conflicto de alta intensidad no creo que duren tanto tiempo qué es lo que creo que es más probable que termine pasando un acuerdo tácito es decir no negocian pero de algún modo llegan a un esto queda en tablas ucrania no puede recuperar ciertas partes del donbass no puede recuperar todo crimea pero a la vez rusia tampoco puede avanzar y tampoco puede controlar del todo donbass ni controlar del todo crimea y quien controlaría por ejemplo crimea entonces hay administrativamente ahora 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 te digo lo que creo que va a pasar con crimea para mí la clave y esto es lo que todos los días me meto a ver cómo va y lo que para mí me da la clave de todo este embrollo es cuando se abre el aeropuerto de kiev el día que se abra el aeropuerto de kiev es cuando podremos decir que ucrania aunque no haya ganado la guerra a ganado o sea no habría ganado la guerra pero estaría en situación muy favorable y se convertiría en corea del sur pero hay un tema o sea tenemos que definir qué es ir ganando que es ganar la guerra porque el mero hecho de que ucrania siga siendo un país independiente se puede considerar como una victoria si nos vamos al 24 de febrero si pensábamos claro cuando entraba rusia con todo todos decíamos bueno no tiene nada que hacer ucrania no famosa hilera de tanques y te pones a pensarlo y llévatelo a si eeuu imagina en un hipotético caso entras en guerra con méxico y lo único que consiguiese de méxico fuera a tomar unos un poco de territorio en el norte con la frontera al final tú dirías eeuu ha perdido sí sí vale en ese sentido si ucrania está ganando ucrania seguirá ganando y de hecho y podríamos decir incluso una victoria aplastante porque lo que sí que creo que va a terminar pasando es que en el momento en el cual ucrania pueda abrir el aeropuerto de kiev significará que han conseguido controlar el espacio aéreo el auténtico drama de ucrania ahora mismo no es lo que pasa en el donbass y lo que pasa en crimea el auténtico drama de ucrania es que cada semana hay un ataque en kiev en nipro en jarkiv eso es el auténtico problema eso sí sí y me contabas antes es curioso porque parece que no pase nada pero de vez en cuando alarma anti anti bombardeo bombardeo y lanzan una bomba claro y a lo mejor las probabilidades de que te mate ahora mismo ucrania es relativamente seguro o sea si quieres viajar las zonas de fuera del frente si quieres viajar las probabilidades de que te caiga un misil y te mate son bastante bajas ahora bien pero son más altas que aquí son más altas que aquí entonces y entonces claro te habrá planteado así quién va a hacer una inversión a largo plazo en ucrania cuando mañana montas una fábrica y te la destruyen entonces en el momento en el cual ucrania y no sólo eso viajar a ucrania ahora mismo es que es una liada porque no puedes ir en avión entonces solamente puedes ir en coche hacer una cola de si tienes suerte seis horas has estado también en ucrania no yo no he estado o sea tú ahora mismo vas a ucrania si cómo vas yo ahora mira me has encaprichado yo quiero esta semana ir aquí a comprar yo qué sé pues a comprar un vestido si entras por polonia pues puedes entrar si entrarías por polonia vale puedes ir o bien en coche o bien en tren si vas en tren creo que la cola es un poquito más corta creo que es como dos horas está esperando en el tren o en la frontera si vas en coche pueden ser tranquilamente de hecho lo que te diría es que te coges el móvil sí y mires cuál es la frontera el punto de entrada de la frontera porque dependiendo de por donde vayas yo por ejemplo cuando entré entramos por desde polonia no me acuerdo mismo el punto exacto sí pero ahí fueron nueve horas de cola en otro salimos por otro punto que solamente fueron tres y depende mucho el día o sea por ejemplo si vas en navidad en navidad la cola puede ser de días unas semanas no se podía entrar ni siquiera porque los camioneros polacos estaban bloqueando la frontera ucraniana para evitar que el grano de ucrania y bueno pues regasen los mercados europeos tirando los precios también es otro tema también que también tendremos que hablar de ello pero vamos en general ahora mismo tú quieres ir a ucrania esto no es un problema solamente por el turismo el mayor problema es quién va a montar un negocio tú cómo vas a invertir imagínate que tú quieres ir aquí de verdad porque quieres montar un negocio de youtube y quieres montar hay una productora tal que no puedes ir no puedes entrar entonces hasta que ucrania no pueda en el momento en el cual ucrania puede abrir el aeropuerto significará que han sido capaces de asegurar el perímetro que controlan de verdad o sea que si rusia quiere seguir lanzando misiles lo que sea lo pueden interceptar y entonces en ese momento ahora no pueden ahora no puede tiene la tecnología porque esto con una tecnología como la de israel ahora ahora mismo están bajando mira ya me acuerdo hablando con una persona que vivía en nipro que me decía mira cuando empezó la guerra todos los días teníamos que bajar al al refugio en un barrio diario por lo menos sí ya o bombardeo o alarma o sea muchas veces una alarma y no pasa nada ya a lo mejor lo han interceptado o ha sido una falsa alarma lo que sea pero tú bajas igualmente o no bueno dependiendo donde estés también no si es de los que están en la viv más pegados a polonia es una alarma y está igual pero en nipro en jarkiv que estás mucho más cerca del frente a y si estos me decían nosotros al principio de la guerra bajamos todos los días ahora bajamos todas las semanas entonces sí que poco a poco se está viendo como ucrania está aprendiendo a interceptar esos ataques pero hay dos cosas ahí la primera si es verdad que cada vez ucrania tiene una mayor tela de araña de sistemas antiaéreos eso por un lado pero por otro lado también ocurre que es que rusia no tiene unos stocks infinitos de misiles balísticos ni de misiles hipersónicos ni ni siquiera de drones no entonces lo que ocurre con rusia hay muchos días en los que no hay bombardeos porque van haciendo acopio y de repente lanzan una oleada grande porque lo que trata hacer rusia es de saturar las defensas antiaéreas para que si tiro 50 se cuelen 10 cuáles son los objetivos generalmente es la infraestructura estratégica sobre todo la energética lo que intentan atacar son plantas de ciclo combinado plantas térmicas etcétera para bueno pues intentar hacer el mayor daño posible a ucrania atacando su infraestructura energética el problema de problemas que como son bombas que son una una cosa también que hemos aprendido con esta guerra es sobre el papel rusia tiene un armamento que casi casi sería equiparable de la otan pero cuando luego lo prueban se demuestra que no funciona tan bien entonces ha habido mucha munición de precisión que supuestamente iba para tal y se no es tan precisa y a lo mejor terminan destruyendo un hospital o un edificio residencial o el bombardeo más brutal que hubo en nipro por ejemplo que fue el año pasado y creo que fue el año pasado por verano que no sé si murieron 20 personas una barbaridad así claro lo pensamos decimos ah es una guerra muerto 20 personas imagínate que eso es equiparable al atentado de hipercor en españa para que nos hagamos una idea eso creo que fue con un misil de precisión no me acuerdo ahora mismo no tengo los nombres en la cabeza que no iba dirigido a destruir un edificio de viviendas no estratégicamente no tiene ninguna utilidad pero en cualquier caso para mí es súper importante que sean capaces de mantener el perímetro y por eso a mí una cosa que me hay dos cosas que han pasado en los últimos meses que me parecen muy interesantes la primera el paquete de ayuda de eeuu que incluye sistemas de defensa antiaérea luego quiero hablar de eeuu es muy importante están en elecciones y a ver qué pasa si gana un bando o gana otro que no sé si va a haber cambios o no porque eso es muy importante para ucrania sí sí no no es fundamental pero bueno ese paquete ha llegado ya y no sé si os acordáis que hace también me bailan las fechas hace unos meses llegaron a un acuerdo de transferencia tecnológica con israel israel son los número uno en sistemas de defensa antimisiles así tú puedes poner un iron dome y un sistema de defensa sarro en ucrania que es muy difícil porque es un país muy grande pero si eres capaz de ponerlo en sitios estratégicos ahí estarían dando un paso de gigante ya te digo para mí la clave es el día que ucrania puede abrir el espacio aéreo entonces es cuando ucrania puede desarrollarse y con todo el cambio que está pegando ese país y cambio de mentalidad cambio de valores y cambios legales que están teniendo ucrania tiene todas las posibilidades de convertirse en una corea del sur y que dentro de 40 años veamos ucrania pues como vemos ahora finlandia claro eso es eso es muy interesante y para europa puede ser un premio gordo o sea para tener un aliado moderno potente económico pero claro eso dices de corea no por ejemplo las coreas son dos países y separación guerra civil se separan luego te digo con crimea que a mi apuesta que es lo que creo que va a pasar aquí estás comparando esta situación pero no hay un no hay un de momento no hay una división de dos países ucrania del este ucrania del oeste o sea vosotros veis una separación incluso a nivel nacional de dos ucranias no no para nada en todo caso yo ya ni siquiera creo que quede en un estatus especial como antes estaba la república popular de dones con la de lugansk sino que quedarán más o menos integrados dentro de la federación rusa como ahora mismo lo está crimea por ejemplo que de hecho recordemos que oficialmente se la ha anexado ya ya no sólo crimea sino se ha anexado también los oblast de ucrania pues el de zaporizya el de gerson el de lugansk y el de donesk que ni siquiera los controla al cien por cien y aún así se los ha anexado está reconocido internacionalmente no está reconocido sólo por rusia pero rusia y sus aliados pues no sé eritrea creo que lo reconoció corea del norte y alguno más al final lo que tenemos que ver es eso que que eso va a quedar como zona un poco pues en que la gente sobrevivirá como pueda y en el que siempre habrá una especie de en el caso de que acabe la guerra de alta intensidad siempre habrá una especie de guerra fría que será una zona pues puramente militar veis yo yo fíjate aquí es donde ya hago el triple salto mortal esta es mi apuesta con crimea yo creo que crimea va a terminar medio desmilitarizada o sea yo me veo que crimea es parte de rusia pero claro si rusia manda efectivos monta bases militares puertos militares ucrania los tiene a tiro y ahora de encima que han llegado los misiles de largo alcance y más que llegarán y más que a lo mejor termine desarrollando la propia ucrania que no olvidemos que ucrania acaba de inventar de la nada un sector armamentístico industrial que es con el que ha destruido toda la flota rusa o sea que eso hace cinco años no tenía esa industria no la tenía o era una industria muy a ver lo que tienes que pensar es pero es muy importante entender que la mayor victoria de ucrania en estos últimos meses no ha sido por tierra sino que ha sido por mar básicamente ha sido capaz de romper el bloqueo que rusia hacía sobre las exportaciones sobre los puertos ucranianos básicamente y eso esa derrota de la flota rusa el mar negro que ha perdido el 25 por ciento de sus efectivos que es bastante la ha hecho sin barcos es decir la ha hecho a base de drones marinos la ha hecho a base de drones aéreos y de algún misil de algún misil que ha tirado desde desde los 25 que tienen y poquito más lo que quiero decir con esto es que sí que hemos visto como bueno pues la guerra ha ido evolucionando y cada vez todas estas esto de armamento no tripulado es más importante y es capaz de hacer daño de hecho al principio de la guerra ucrania no tenía ninguna capacidad de golpear dentro del territorio ruso y a día de hoy el mayor problema que tiene rusia es esa campaña ucraniana que está haciendo contra las refinerías de petróleo que curiosamente eeuu estaba diciéndole a ucrania oye las refinerías no no vaya a ser que subas el precio de de la materia prima y lo que está ocurriendo es que si es verdad que eso puede impactar en el precio de la gasolina pero en cambio rusia está tirando el precio del petróleo porque no puede procesar el petróleo porque no tiene refinerías bueno no tiene pero que decirte que cada vez tiene la capacidad más mermada y lo que está ocurriendo es que entonces rusia está llenando el mercado de petróleo de petróleo crudo y esto está haciendo que los precios del petróleo bajen no es un tema bastante curioso que a principio no era vamos no no la vimos venir pero bueno pero volviendo es que lo de crimea me parece importante porque es un poco el elefante en la habitación sea ucrania quiere crimea de hecho es el único territorio que ucrania le gustaría recuperarlo pero hay la mayor parte de la población sí que está contenta estando dentro de rusa pero que crimea para que la gente lo recuerde crimea es una zona que es estratégicamente espectacular por eso rusia la quiere y donde había un gran número de perros rusos que antes de esta invasión si ellos que no les importaría o no les hubiera importado formar parte de rusia esto sigue siendo así sí yo creo que el crimen era rusa realmente y en la unión soviética bueno históricamente que era la tartara y había una minoría que los rusos durante la época de la unión soviética y bueno y antes la época de los tares hacen una cosa muy rusa que es lo que llaman la rusificación o sea que mandan gente no mandan a vivir o sea desplazan a tártaros de crimea y les mandan a otras zonas de rusia ponen rusos y ponen rusos claro poco a poco esa zona se destartariza y se rusifica claro y a mayores cuando rusia se lo ha anexado hay que reconocer una cosa a ver esto no es un mérito de rusia realmente es un demérito pero hay que decir que por razones administrativas crimea pasó a ser parte de la república socialista soviética de ucrania porque básicamente sí que está unida por tierra a ucrania y no está unida por tierra a rusia y entonces dijeron bueno pues para que sea más fácil de administrarlo para que esté conectado al sistema energético y al sistema acuífero de la unión soviética la vamos a meter como todo la urs da igual que lo administre ucrania o que la ministra en el momento que cayó la urs dijo no no es ucrania está en la república socialista soviética de ucrania que pasa que cuando llegó el tema del euromaidán es verdad que allí el apoyo popular pues al bueno sal a la reunificación con rusia así que fue muy fuerte y de hecho allí entraron las las tropas rusas los milicianos de bagner camuflados y no tuvieron ningún enfrentamiento pusieron la bandera rusa en las instituciones en el ayuntamiento y se ha quedado entonces para mí por qué es tan importante crimea pero la situación de crimea actualmente a ver ahora mismo rusia lo que ha hecho con crimea es le ha dado todo el o sea han cogido todo el dinero iría a otras regiones y lo han enviado a crimea porque además quieren que estén contentos con ellos entonces montaron el punte de kertz montaron un montón de infraestructuras de gasto público con lo cual los crimeos ahora mismo están súper contentos son los mimados son los niños mimados antes de la guerra antes de la guerra bueno ahora probablemente cambie un poco pero normalmente cuando alguien te ataca y ahora mismo la gente que vive en crimea están sufriendo los ataques ucranianos no rusos así que dudo mucho que les tenga mucho mucho cariño los ucranianos no entonces eso yo creo que se va a quedar formando parte de rusia pero y era muy importante porque además tú fíjate que cuando empieza la guerra en febrero de 2024 rusia entra por el norte ese ataque se repele sin ningún problema porque una chapuza desde el punto de vista estratégico logístico etcétera pero todo lo que viene del sur desde crimea sí que hace daño a ucrania al principio porque claro tienen la capacidad de mandar un montón de tropas que vienen por el sur bien eso ahora es lo que creo que va a cambiar porque ucrania entre los drones los misiles el tal 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 ha conseguido ya que hayan tenido que irse del puerto de sebastopol es la capital de crimea e irse a un puerto el puerto de novosibir no 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 tenido que ir a otro puerto o sea ya como que les están empujando ajá y más que les pueden empujar el puente de kercha ahora mismo que es el puente que conecta que conecta ucrania pero perdón rusia con crimea solo pueden destruir ya lo han atacado dos veces y en ambas veces destruir ese puente que es el único puente físico para cruzar de rusia a crimea exacto y ahora ya tienen cada vez más capacidad para destruirlo al le han atacado dos veces y en ambos casos rusia lo ha reparado ahora yo creo ha cambiado en el último mes una cosilla que es una es una tontería pero no es una tontería es completamente estratégico estados unidos ha proporcionado ucrania unos misiles que se llaman atacams que se pueden disparar desde un jaimars que es un sistema de atacamos sí es que yo siempre voy no sé cómo pronunciar yo tampoco y básicamente esos tienen un alcance de 300 kilómetros y básicamente queda toda crimea crimea tiro con lo cual eso ha cambiado en el último mes y ahora ucrania es capaz todavía de de pegar más daño entonces que creéis que hay que no sería una locura pensar que podría haber una recuperación por tierra no no eso es recuperación por tierra es muy difícil muy porque entrar en crimea si tú te miras pero es una península además que está conectada al resto de ucrania por fango entonces prácticamente entrar por ahí la única carretera que hay es que la ves en google maps los que estén viendo el podcast entrado en google maps mirad crimea y veis lo que viene siendo el itzmo que lo conecta y veréis que hay una carretera pero que está rodeada de como la ciénaga de los muertos en los anillos al parque de doñana sabes con el como como se llama este tipo de paisaje de lo de la depresión del guadalquivir como marisma marismo es como una maris más si es una tierra que no es sólida del todo claro que sí que hay mucha agua es muy bonito de ver que para batallar es muy complicado y para invadir es casi imposible entonces y la población de crimea no está de tu parte entonces ucrania no puede tomarlo pero si puede impedir que rusia lo militarice